Desde la quema de libros hasta la persecución de herejes, exploraremos cada aspecto de este oscuro capítulo de la historia europea y reflexionaremos sobre las lecciones que podemos aprender para el presente. Aquí tienes 20 curiosidades que no sabías sobre el oscurantismo. 1. Origen medieval. El oscurantismo se remonta a la Europa medieval, un periodo caracterizado por la falta de avances en el conocimiento y la cultura. Surgió tras la caída del imperio romano y se extendió hasta el Renacimiento, aproximadamente entre los siglos V y XV. Durante este tiempo, Europa experimentó una profunda influencia religiosa, con la Iglesia católica ejerciendo un dominio absoluto sobre todos los aspectos de la vida social, política y cultural. 2. Supresión del conocimiento. La Iglesia católica mantuvo un estricto control sobre el acceso y la difusión del conocimiento durante el oscurantismo. Cualquier idea que desafiara la doctrina oficial de la Iglesia era considerada peligrosa y herética, lo que llevó a la represión de perspectivas divergentes y a la limitación del progreso intelectual y científico en Europa. 3. Quema de libros. Durante el oscurantismo, se llevaban a cabo quemas públicas de libros considerados heréticos o contrarios a la doctrina religiosa. Estas acciones no solo buscaban eliminar material considerado peligroso, sino también establecer un control ideológico sobre la población, reforzando así la autoridad de la Iglesia y evitando la difusión de ideas consideradas subversivas. 4. Persecución de herejes. Aquellos que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia o expresaban ideas consideradas heréticas eran perseguidos y castigados. La Inquisición, una institución eclesiástica, se encargaba de investigar y castigar a los herejes, utilizando métodos como la tortura y la ejecución para mantener el control sobre la población y reprimir cualquier forma de disidencia religiosa. 5. Influencia de la teología. Durante el oscurantismo, la teología dominaba el pensamiento y la educación, eclipsando el estudio de la ciencia y la filosofía. La interpretación de la fe cristiana era central en la vida intelectual, y cualquier idea que desafiara esta interpretación era vista como una amenaza para la autoridad de la Iglesia y para la estabilidad del orden social establecido. 6. Censura literaria. La literatura y otras formas de expresión cultural estaban sujetas a una estricta censura durante el oscurantismo. Las obras que cuestionaban la autoridad religiosa o promovían ideas consideradas peligrosas eran prohibidas, limitando así la diversidad de ideas y la libertad de expresión en la sociedad. 7. Estancamiento cultural. El oscurantismo contribuyó al estancamiento cultural en Europa durante varios siglos. La falta de incentivo para la innovación y el progreso intelectual resultó en una sociedad estática y conservadora, con una disminución significativa en el desarrollo cultural y científico. Esto llevó a un periodo de relativa oscuridad en la historia europea, con una falta de avances significativos en todas las áreas del conocimiento. 8. Arte religioso. Durante el oscurantismo, el arte estaba fuertemente influenciado por la religión. La mayoría de las obras de arte producidas en este periodo tenían temas religiosos y servían a los intereses de la Iglesia católica, utilizándose como herramienta de enseñanza y propaganda para reforzar la fe y la doctrina cristiana. Los artistas se veían obligados a seguir las directrices de la Iglesia, lo que limitaba su libertad creativa y su capacidad para explorar nuevas formas de expresión artística. 9. Papel de los monasterios. A pesar de la opresión del oscurantismo, los monasterios jugaron un papel crucial en la preservación del conocimiento. Muchos monasterios albergaban bibliotecas y escriptoria donde se copiaban y conservaban manuscritos antiguos, asegurando la continuidad del legado cultural y académico. Los monjes también desempeñaban un papel importante como eruditos y educadores, transmitiendo conocimientos y preservando la tradición intelectual en tiempos difíciles. 10. Superstición y misticismo. Durante el oscurantismo, la superstición y el misticismo eran comunes entre la población. La falta de comprensión científica del mundo llevaba a la creencia en prácticas y creencias irracionales, contribuyendo así a un ambiente de temor y confusión en la sociedad. Las supersticiones y los rituales místicos eran utilizados como una forma de dar sentido al mundo y controlar las fuerzas desconocidas que se percibían como amenazantes. 11. Poder de la iglesia. Durante el oscurantismo, la iglesia católica ejercía un poder absoluto sobre la sociedad. Controlaba todos los aspectos de la vida pública y privada, desde la educación hasta la moralidad y la política, imponiendo su autoridad y doctrina en todos los ámbitos de la vida. La iglesia era vista como la máxima autoridad moral y espiritual, y cualquier desafío a su autoridad era considerado como un acto de rebelión contra Dios. 12. Declive de la educación. El oscurantismo contribuyó al declive de la educación en Europa. La falta de interés en el conocimiento secular perpetuó la ignorancia y el conformismo en la sociedad, con un enfoque limitado en la promoción del aprendizaje y la investigación independiente. Las escuelas y universidades estaban controladas por la iglesia, y el currículo se centraba principalmente en la teología y la doctrina religiosa, en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la exploración intelectual. 13. Influencia en la medicina. Durante el oscurantismo, la medicina estaba dominada por la superstición y la magia. Los tratamientos se basaban en creencias irracionales más que en evidencia científica, lo que resultaba en prácticas médicas ineficaces y a menudo peligrosas para los pacientes. Se creía que las enfermedades eran causadas por castigos divinos o influencias demoníacas, y los remedios incluían rituales religiosos, amuletos y pociones mágicas en lugar de tratamientos médicos basados en la ciencia. 14. Persecución de la brujería. Durante el oscurantismo, se produjo una persecución generalizada de aquellos considerados brujos o brujas. La creencia en la brujería como una fuerza maligna y la caza de brujas resultaron en numerosas ejecuciones y juicios injustos, causando un gran sufrimiento y pérdida de vidas humanas. Se creía que las brujas poseían poderes sobrenaturales y conspiraban con el diablo para causar daño a la sociedad, lo que llevó a una histeria colectiva y a una búsqueda implacable de supuestas brujas. 15. Represión del pensamiento crítico. El oscurantismo desalentaba el pensamiento crítico y la investigación independiente, favoreciendo la conformidad y la obediencia a la autoridad religiosa. La disidencia era castigada severamente, creando un clima de temor y sumisión en la sociedad. Aquellos que desafiaban las enseñanzas de la iglesia o expresaban ideas consideradas heréticas eran perseguidos y castigados, lo que llevaba a una autocensura generalizada y al silenciamiento de voces disidentes. 16. Impacto en la astronomía. Durante el oscurantismo, la iglesia católica reprimió la investigación en astronomía que contradecía la visión geocéntrica del universo. Las teorías heliocéntricas, como las propuestas por Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, fueron consideradas heréticas y peligrosas para la doctrina religiosa, limitando así el progreso en este campo científico. Galileo, en particular, fue perseguido por la iglesia por promover la idea de que la tierra orbitaba alrededor del sol, una creencia que contradecía la interpretación bíblica del cosmos. 17. Resistencia intelectual. A pesar de la opresión del oscurantismo, hubo individuos y grupos que resistieron intelectualmente. Estos disidentes desafiaron la autoridad religiosa y abogaron por la libertad de expresión y la tolerancia intelectual, preservando así el conocimiento y la tradición intelectual. en secreto. Algunos eruditos y pensadores valientes desafiaron abiertamente las enseñanzas de la iglesia, enfrentando la persecución y el ostracismo por su valentía. 18. Renacimiento y fin del oscurantismo. El oscurantismo llegó a su fin con el advenimiento del renacimiento en el siglo XIV. Este periodo de resurgimiento cultural, intelectual y científico marcó el fin de la dominación religiosa y el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. El renacimiento llevó consigo una explosión de creatividad y un redescubrimiento de las obras clásicas de la antigüedad, liberando a Europa de las cadenas del oscurantismo y dando paso a la libertad intelectual y la innovación. 19. Legado duradero. Aunque el oscurantismo terminó hace siglos, su legado perduró en la conciencia colectiva y en la historia de Europa. Sirve como un recordatorio de los peligros del fanatismo religioso y la represión del conocimiento y destaca la importancia de la libertad intelectual en una sociedad progresista y democrática. El oscurantismo dejó una marca indeleble en la historia europea, recordándonos los peligros de sacrificar la razón en aras de la obediencia ciega a la autoridad religiosa. 20. Lecciones actuales. El estudio del oscurantismo ofrece lecciones importantes sobre la importancia de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y el valor del conocimiento y la educación en la sociedad. Nos recuerda los peligros del fundamentalismo y la necesidad de defender los derechos humanos y civiles en todas las épocas, promoviendo así una sociedad más justa y libre para todos. El oscurantismo nos enseña la importancia de cuestionar la autoridad establecida y de luchar por la verdad y la justicia, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Y con esto concluimos nuestro viaje por el fascinante mundo del oscurantismo. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido histórico tanto como nosotros. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido como este y dejarnos sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido interesante para ustedes. Hasta la próxima aventura histórica, y gracias.